Con signos de haber sido violadas y estranguladas, aparecieron los dos cadáveres de las jóvenes que estaban desaparecidas desde hace más de 24 horas en la población La Misión, parroquia Canelones del municipio Turén, en el estado portuguesa. Se presume que podría tratarse del mismo asesino porque ambas fueron estranguladas con la misma arma homicida y con al menos 30 horas de diferencia. Las dos jóvenes, localizadas sin vida, corresponden a los nombres de Eliannis Martínez y Eduardlis Falcón.